¡Hola! Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy María, me encontráis en redes sociales como Pórpora Porpita y hoy vengo con un vídeo sobre las nuevas paletas que ha lanzado Technic. Sé que os gustan porque son low cost. Sé que su hermana anterior, que era la paleta Marrakech, goza de una gran fama y han sacado estas otras dos que acaban de salir a la venta. Bueno, yo estoy grabando hoy y salieron ayer a la venta, pero cuando suba el vídeo este pues llevarán unos días, espero que sigan y si no pues esperáis reposiciones. Pero bueno, son paletas que nos llegan a los 7€, como veis traen 30 y tantas sombras y son claramente clones de las paletas de Morphe. Vale, para quien no lo sepa, Technic, el libro de Cruel de Animal, se fabrica en Gran Bretaña, ¿vale? Que eso siempre me lo preguntáis. Y como os decía, han sacado como dos hermanas de la famosa paleta Marrakech que es un pedazo de paleta, funciona súper bien y han sacado estas otras dos. Una se llama Ibiza, esta de color inchis, esta se llama París, que es la de neutrales y han causado gran expectación porque hace muy poco que, bueno, la paleta Marrakech está de moda hace mucho tiempo y se agota cada vez que vuelve, una súper paleta por menos de 7€. A ver si estas dos le van a la zaga o no. Vale, vamos a empezar analizando la Ibiza, que es esta que tenemos aquí, que es de multicolor. La voy a abrir para que la veáis bien sin el reflejo del foco. Es así, vale, no apta para discreta. Ya veis que los colores son todo colores fuertes y bastante poco discretos. Digamos que una cosa que me gusta es que tiene un blanco mate, un poquito apagado, pero bueno. Bueno, tiene tonos neutrales mate que te permiten crearte la forma de la cuenca del ojo, tiene negro por si necesitamos delinear y después ya tiene el rango de colores como ordenados, ¿no? Corales, bueno, rosados, verdes, morados, en fin, que va como un poco en orden. Tiene mates y tiene metalizadas. Os voy a enseñar un poco la pigmentación cogiendo algunas al azar. Voy a por ejemplo este mate de aquí, este de aquí, otro metalizado de aquí, para que veáis la pigmentación, que como veis es muy buena. Tengo ahí una mancha de tinta porque he cambiado la tinta de la impresora. Y como para muestra, un botón, os dejo con un look hecho con ella y así veis como funciona. Y vuelvo con la conclusión. Bueno, estos son los colores, como veis, intensísimos. Y ahora vamos a tocarlos un poco a ver qué tal la pigmentación. Voy a tocar un mate, voy a tocar un brillo, voy a tocar otro mate, voy a tocar este blanco de aquí, que los blancos son complicados y ¡guau! ¡Madre mía! Así que vamos al lío. Y bueno, lo que me gusta es que también tiene algunos tonos que nos pueden servir para hacer transiciones y cosas. O sea, no es solo color inchi en sí misma, sino que es una paleta que se puede utilizar sola, digamos. Así que lo primero que voy a hacer va a ser igualarme un poco el tono del párpado con el tono blanquecino de aquí, para intentar que después los colores se difuminen mejor y sobre un tono más claro sean más reales. Y me voy a atrever con verdes, que nunca me atrevo con verdes. Así que voy a coger primero este último de aquí para empezar a marcarme la forma de mi cuenca de mi ojo. Y voy a empezar poniendo producto justamente por donde mi pliegue termina y se une con el párpado fijo. Lo voy a poner muy difuminado, ¿vale? Porque este es como el principio. Bueno, ya estáis viendo que deja muchísimo color, casi solamente con apoyar, y que además me permite difuminarlo muchísimo. Y ahora voy a marcarme la cuenca de mi ojo con este otro verde que hay aquí, que es más... ¡Ah! Me acabo de romper la manicura. No, no me la he roto. Qué bonita. Qué manicura más buena. Me he cogido la mano con la tapadera. En fin, voy a coger el verde oscuro para hacerme un poquito la esquina. Curiosamente, este oscuro me parece más vivo que el anterior, que lo veo más oscuro. Engaña después al ponerlo. Necesito algo más nude para ir integrando todo, así que voy a coger este tono de aquí para un poco difuminar los cortes hacia las cejas. No lo quiero hacer totalmente verde para que no sea muy monocromático, así que voy a coger un moradito, porque los morados le van a los verdes que ni pintados. Voy a coger este de aquí, que es metalizado, este, y me lo voy a poner en la primera mitad del ojo. Lo intento con la brocha y con la brocha no me gustaba, pero es que con el dedo tampoco me acaba de gustar. Cambio de planes y me voy al de arriba porque no me ha acabado de convencer la textura de ese. A ver si con el de arriba funciona mejor. Mucho mejor. Qué raro, no sé lo que le pasaba a ese, pero algo le pasaba. No sé si es mi paleta. Con este muchísimo mejor. Me está pidiendo la cuenca del ojo algo más oscuro, porque el verde que he puesto antes no era tan oscuro como yo pensaba, así que voy a coger este azul de aquí, que es entre azul y morado, un poco. Ese punto brillantito era justo lo que me estaba faltando, un punto ahí de luz en el centro del párpado. Sí, 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 sí. Vale, y por debajo voy a delinear con el azul que puse al principio en la cuenca, porque me ha gustado ahí para rematar por debajo, que es este azul raro de aquí, entre azul y morado. Como siempre os digo, yo por debajo solamente me pongo hasta la mitad del ojo. Ya estáis viendo que me ha caído un poquito de pigmento ahí en la ojera. Vale, y para completar hasta el resto del lagrimal vuelvo a coger el verde florecente este que he puesto antes en el lagrimal. Cuando me cae pigmento en la ojera lo que hago es esperar hasta el final del maquillaje y después coger la brocha con la que me he aplicado la base y así puedo retirarlo sin mancharme. Una brocha en la que os quede un poco de resto de producto en crema. Voy a ponerme máscara de pestaña y un poco de delineador y vuelvo. Bueno, pues ya habéis visto cómo funcionan. Es el estilo de la Marrakech que había, que fue un bombazo, que gusta muchísimo. Pues esa fórmula, es verdad que tienden a ser algunas un poco polvorientas. Yo desde que sé un poco más de formulación de cosméticos sé que mientras más se prensa una sombra, pierde un poquito en pigmentación. Entonces por eso hay incluso marcas de alta gama que tienen paletas polvorientas. A mí no me molesta demasiado, eso sí, me gusta saberlo para tenerlo en cuenta porque por ejemplo yo hoy he grabado este vídeo con la base puesta. Quizás si lo hubiera sabido pues hubiera hecho luz de ojo antes de la base y así me evito problemas de que caiga un poquito de pigmento a la ojera. Pero bueno, eso que son un pelín polvorientas algunas. Luego de pigmentación ya veis que incluso los colores más neones son muy 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 pigmentados y los metalizados están genial. O sea que a mí me da la impresión de que es eso, la misma fórmula que la Marrakech, que fue un exitazo. En plan colorinchi a tope. Y eso, va, va, funciona muy bien, son un montón de sombras. La Marrakech no llegaba a los 7 euros así que me imagino que estas van a salir lo mismo más o menos. Que todavía cuando estoy grabando este vídeo no han llegado a España, yo me las he comprado en la web inglesa. Y eso que si os gustan los colorinis, yo por ejemplo ahora este look está totalmente fuera de lo que yo me hago a diario. Pero era para probar colores, lo quería hacer suavito porque de hecho ahora tengo que salir. Pero eso, que no son los colores que yo uso más a diario porque no uso tanto colorido, pero sé que hay muchas fans del colorinchi a tope que les va a encantar esta paleta. Así que si este es el rango de colores que os gusta en cuanto a calidad, relación calidad-precio, es tan genial. Conclusión, pigmentan muy bien, se trabajan muy bien, creo que hubiera sido mejor no sellar tanto el párpado. Porque algunas de las mates un poco me resbalaban en exceso sobre el sellado del párpado. Entonces quizá no sellaría tanto la prebase para que el pigmento adhiera un poquito más. Porque se ve que se difuminan muy bien, pero se difuminan tan bien que en algunos sitios se me pierde un poco la intensidad del color. Entonces quizá no debería haber sellado tanto el párpado, solo como una sugerencia. Pues lo demás está muy bien, sale bastante más económica que la de Morphe, o sea que ya hay vosotras mismas. Morphe es una super marca, yo tengo varias paletas de ellos y son unas paletas buenísimas con un precio más elevado que las de Terny, evidentemente. Pero vamos, que si estáis buscando una paleta así con muchos colores, a lo mejor... Esto yo lo veo perfecto para alguien como yo, que normalmente no lleva colores fuertes, entonces quieres tener una paleta de colores fuertes para, no sé, alguna ocasión muy particular, pero tampoco te va a gastar un pastizal en una paleta con colores porque no la vas a usar mucho. Pues está muy bien tener una opción low cost de este tipo de tonitos. La segunda es la Iesta, que es París, que como veis es una paleta en tonos totalmente neutrales, son totalmente neutrales. Aquí sí que no nos vamos a arriesgar en nada. Para amantes de los neutros es perfecta porque ya veis que tiene todo tipo de subtonos. Tiene unas partes más frías, estas zonas de aquí son más frías. Tiene unas partes tirando a rojiza, que también es un tipo de ahumado diario que yo utilizo un montón. Y tiene algunos más cálidos. Tiene algunas muy bonitas, por ejemplo este marrón de aquí es tipo Galápagos de Nars. Es una sombra marrón con destello dorado. Después tenemos esta, que también se parece a una de MAC muy famosa, que no recuerdo el nombre. Que es coral con un poquito de reflejo dorado. Aquí tenemos un gris muy bonito con destellos plateados. En fin, que hay una gran variedad de sombras mates que nos permiten hacernos ahumados sencillos o hacernos la forma de la cuenca del ojo, etc. Y después tenemos estas de acabados metalizados o las que directamente tienen glitters de distintos colores para poder crear cosas un poquito más vistosas. La voy a toquetear también para que veáis cómo pigmentan. Voy a coger, por ejemplo, un mate claro, un mate oscuro. Y ahora voy a coger una de las metalizadas. Y voy a coger una de estas que tiene los destellos dorados. Y así veis que de pigmentación está súper bien. Igualmente, para muestra un botón, vamos a hacer un look con ella. Aviso que grabando el look no se me ha grabado el audio. Así que aunque me veáis mover la boca, lo que va a ir encima va a ser una boven off. Porque como os digo, no encendí el micro y no tenía audio. Bueno, pues en esta parte del vídeo se me quedó el micrófono apagado. Así que bueno, vamos al momento en el que voy a utilizar la paleta de neutrales. Que aquí la podéis ver, tiene de todo tipo de neutrales. Tiene desde algunas zonas que son como más cálidas, tonos rojizos. Pero también tiene algunos que son más fríos, más tipo topo. O sea que es una paleta que para quienes les gusten los neutrales, perfecta. Lo primero que voy a coger va a ser un tono vainilla, que tengo aquí arriba. Para, digamos, sellar la prebase y poder después difuminar mejor. Después voy a coger un tono más neutral. Me voy a ir a los fríos, porque con ese voy a hacerme lo que es la cuenca de mi ojo, digamos. Y marcar la forma del ojo en sí. Así que me voy a ir a este tono de aquí, que es un topo bastante neutral. Y voy a aplicar la sombra, como os digo siempre, mirando de frente. En justamente la zona donde empieza el párpado fijo. Así nos aseguramos de que cuando abramos el ojo, esa sombra se ve. Me voy a este topo grisazo un poco más oscuro para marcarme la V externa. Aquí es donde he notado que al tener la sombra vainilla, quizás me ha perdido un poquito en intensidad. Aunque me gana en difuminado. Me voy a la vainilla más clara, que no es la que cogí antes. Y con ella me ilumino el arco de la ceja. Así consigo levantar ópticamente la colita de la ceja. Y ahora ya me voy a las metalizadas. Voy a coger este que me encanta desde que lo vi. Es una especie de topo metalizado espectacular. Y me lo voy a poner en la parte más externa de mi párpado. Con el dedo, porque con el dedo estas sombras ganan en intensidad. La verdad es que la sombra tiene un reflejo precioso. A continuación voy a coger otra sombra metalizada. En esta ocasión voy a coger un tono que tengo aquí, que es como una especie de rosado grisáceo. Es muy curioso. La verdad es que es muy bonito. Y ese lo voy a aplicar, digamos, en lo que sería justamente el centro de mi párpado móvil. Así voy a crear volumen y también luminosidad en esa zona. Este tipo de efecto a mí me gusta mucho. Ya ves que con el dedo son espectaculares. Por último voy a coger este de aquí, que es una especie de nacarado brillante, para ponerlo justamente ya llegando al lagrimal. Incluso en el lagrimal en sí mismo. Así damos luminosidad a la mirada y se ve el ojo más abierto. Voy a coger este marrón mate que tenemos aquí, para delinearme la parte de abajo del ojo. Eso sí, yo siempre me lo delineo solamente hasta la mitad. Por la forma de mi ojo, si delineo más, se me ve el ojo caído. Y con la misma sombra marrón oscurita, voy a terminar ese triangulito ahí para intensificar la línea de pestañas. Ahora voy a coger este topo claro luminoso de aquí, para completar el delineado que voy a poner por la parte inferior. Me he aplicado máscara de pestañas que he utilizado de Maybelline. Esta, la de Colossal Big Shot, que venía en una guapa box. Y estaría listo luz de ojo. Pues me ha pasado una cosa similar con la paleta de neutrales, que es lo que me pasó con la de color. Y es que al sellar tanto la prebase, es verdad que algunos tonos me han perdido un poquito de intensidad. Me han ganado mucho en difuminado, pero me han perdido un poquito de intensidad. Cosa que no ocurre si no sellamos tanto. Así que, esto depende mucho de las paletas. Esto depende mucho de cada paleta, por el tipo de pigmento que tengan. En este caso, yo recomendaría no sellar tanto la prebase, para que los colores estén un poquito más intensos. No obstante, ya veis que los metalizados son súper ricos. A ver, los mates no han ido mal. Lo que pasa es que es verdad que le hubiera ganado una intensidad si no hubiera sellado tanto. Porque le he ganado mucho en posibilidad de difuminar, pero le he perdido en opacidad al color. Pero, ya os digo, son dos paletas que están genial. No vais a arrepentiros si las compráis, porque os van a hacer el avión un montón y las vais a usar muchísimo. Ya depende de qué tipo de colores. Yo, por ejemplo, me las he comprado para haceros el vídeo, pero yo, por ejemplo, de las de neutrales es que tengo un montón de paletas en esos tonos. Y la de colorinchis, es verdad que yo no soy muy de colorinchis, pero precisamente por eso la hace una paleta apta para mí. Porque así, si yo quiero tener una paleta de colorinchis, para ocasiones, pues no me voy a gastar lo mejor dinero en una paleta de alta gama para utilizarla poquísima. Pero sí que ahí puedo tener una gran variedad de colores muy intensos y muy bien pigmentados para ocasiones. Os las dejo linkeadas en la cajita de información, espero que queden, porque sé que estas cosas vuelan porque había mucha expectación. Y como siempre os dejo por aquí mi último vídeo, por si no lo visteis, y por aquí debajo el enlace para que os suscribáis al canal y os quedéis conmigo. Y yo, como siempre, os recuerdo que no perdáis nunca de vista a vuestra estrella. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!